Hoy preparamos las famosas patatas del Foster's Hollywood, pero totalmente caseras. Preparamos una crema agria mezclando la nata para montar y el zumo de limón y lo dejamos reposar 5 minutos. Mezclamos mayonesa, ajo, pimienta y cebolla, sal al gusto, zumo de limón y la crema agria que hemos preparado. Batimos aproximadamente un minuto hasta que se integre todo y la reservamos. Tostamos el bacon troceado en su propia grasa y una vez listo lo reservamos. Pelamos y cortamos a tiras largas nuestras patatas y las freímos en aceite bien caliente. Con todo listo ponemos en un recipiente apto para horno la mitad de las patatas, echamos por encima una buena capa de salsa ranchera, cubrimos con la mitad de nuestro bacon, le agregamos una capa de queso rallado y repetimos las capas hasta terminar los ingredientes. Luego horneamos hasta que se funda el queso o en mi caso hasta que se tueste bien y listo.